¿Y en relación a los decibeles, por ejemplo, la música que ponen los stands? Existe una ordenanza muy estricta con el tema de los decibeles, que solo hay que aplicarlo. ¿No se aplica ahora? No, hoy no se aplica, hoy no se aplica, y además que no hay control del espacio público. Acá tenés un ejemplo que es triste, casi paradigmático, un modelo de lo que no debería pasar, que es que se ocupa una calle en el stand de Santiago del Estero, y se ocupa una calle de manera ilegal, de eso paga publicidad, paga derechos, al Estado evidentemente no entra todo ese dinero, porque el Estado no puede cobrar por la ocupación ilegal de una calle. Sin embargo, eso sucede hace años. ¿Y qué pasa con el control post-temporada de los carteles? Porque hay muchos que no están en condiciones, que son peligrosos, de hecho en la última tormenta se cayó uno en Bunge y Sirena, si mal no recuerdo. El tamaño de ese cartel, con la nueva legislación que estamos proponiendo, no estaría permitido. Más allá de eso, ese cartel debería tener la autorización de planeamiento, el que se cayó, y tenía que tener el control de fiscalización, evidentemente no lo ha tenido. Las leyes actuales hay muchas, hay muy buenas ordenanzas que rigen hoy, y no es necesario andar creando nuevas ordenanzas permanentemente. Esta ordenanza cambia el tema de la restricción por la gigantografía, pero para la publicidad existente existe también una ordenanza que rige hoy, de que establece, por ejemplo, zonas de publicidad de gigantografía. Por ejemplo, la entrada a Pinamar, toda la gigantografía que existe hoy es ilegal, no está autorizado, de hecho en la intendencia pasada de Debito, se sacó toda esa gigantografía, toda esa publicidad ilegal. Después se volvió a ubicar. Pero ahí hay publicidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, es ilegal. No solo hay publicidad oficial, sino también en que hay publicidad de empresas privadas. Toda esa publicidad es ilegal. Pero si es ilegal, ¿cómo se cobró? Habría que preguntar a la fiscalización, al intendente, cómo es que cobra por algo ilegal. ¿Cómo ha sido residuo este proyecto entre tus pares? Con diferentes matices, unos un poco más, o sea, acorde al proyecto restrictivo, otros quieren que se restrinja en menos cantidad. El PJ también presentó un proyecto que también restringe la publicidad, pero Pin, digamos que está de acuerdo, pero no quiere prohibir la gigantografía en todo el partido, sino que la quiere dejar en algunos sectores sí, en otros no. El bloque radical la quiere prohibir en todo el partido. Hay sectores del peronismo que quieren prohibirla en todo el partido. Y bueno, lo importante es dar esta discusión lo antes posible en el Consejo para que se ponga en práctica esta nueva ordenanza y que jerarquice urbanísticamente a todo el partido, que es lo que necesitamos. En el caso que se ve acá, es muy claro, estamos tapando los árboles con carteles. O sea, es un absurdo. Y tratamos de evitar esto y que jerarquicemos el medio ambiente, que es lo que busca la gente cuando viene a Pinamar. ¡Gracias!